Bueno, pues seguimos dando pasos a la investidura de Pedro Sánchez. Ayer le tocó el turno a sumar. Yolanda Díaz firmó un acuerdo con el presidente del gobierno en funciones para apoyarle en la investidura a cambio de una serie de medidas que no son baladí. La primera de ellas es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales con el objetivo de llegar a 35 antes del 2025. Ya se sabe, señores, que en tiempos de crisis lo que toca es trabajar menos y en proporción cobrar más. Entiéndase la ironía. ¿Quién va a soportar este coste? Como no, los empresarios, los ricos. Y otra medida que ha causado polémica y no me extraña es que se pretende prohibir los vuelos cortos, los vuelos que tengan una duración de menos de dos horas y media y que exista alternativa de tren. Claro, esto en la teoría suena muy bien, todo por el cambio climático. Vamos, se van a prohibir o se pretenden prohibir los vuelos que tengan una conexión Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia. Me pregunto qué pensarán los empresarios con una misma jornada tengan que volar, que tengan que ir a Madrid, que tengan que estar en Barcelona en un mismo día. Pues nada, tendrán que coger el tren. Mientras tanto, el presidente del gobierno seguirá viajando en Falcon. Como decían los meconios en tono de humor, lo que aportará Pedro Sánchez al cambio climático será moverse en bicicleta dentro del Falcon. Que no nos falte el humor, que no nos falte el humor españoles. Bueno, pues nada, y si usted tiene que coger un avión internacional para moverse fuera de España, a lo mejor en lugar de hacer la conexión Madrid-Barcelona, pues a lo mejor se tiene que ir a otro país para no tener que ir en tren y estar cinco horas metido en un tren. Es curioso lo que hacemos por el cambio climático, involucionar, involucionar. Decían en la prensa que más de un millón y medio de ciudadanos españoles habían cogido el avión de Madrid a Barcelona. Pues se acabó lo que se daba. Yo no sé si esto fomentará algo bueno para el cambio climático o la gente directamente cuando tenga que viajar de Madrid a Barcelona, a lo mejor le sale mejor cogerse un avión a otro lado y lo haga en una escala. No lo sé, no lo sé, pero son medidas que a mí me parece que estamos involucionando como sociedad. Yo quiero leerles un artículo que lo habrán visto en el título, no sé el título que le pondría al vídeo, pero seguramente tendrá que ver con esta noticia, y es que Ángela Rodríguez Pan llevaba un tiempo callada y se ha pronunciado, ha escrito un artículo y yo quiero leerlo. Espero que pueda leerlo rápido, que no se les haga pesado. ¿Pesado? Va de esto, va de peso el artículo, pero creo que para comentarlo es mejor que lo lea entero. Se titula así, unos churros y se te pasa, nadie te tocaría ni con un palo. Yo soy gorda y lo tuyo es violencia política. Quiero comentar esta noticia porque a mí me parece francamente mal que la gente, bueno, que la gente en general haga activismo, que de una situación particular busque empatizar con otras personas para conseguir un objetivo que es vivir de esta causa. No buscar una solución a un problema, vivir de esta causa y creo que es lo que hace Ángela Rodríguez Pan. Se han metido con mi forma de vestir, con mi voz, con mis capacidades intelectuales, me han tocado sin que yo quisiera, me han increpado mientras paseaba, me han escupido a la cara, me han mandado mensajes subidos de tono y mensajes amenazantes. Nada nuevo, Ángela Rodríguez Pan, que no me haya pasado a mí salvo lo de escupirme en la cara. Y sin embargo, nada me ha dolido tanto como el desprecio absolutamente normalizado a mi físico. Aquí está la clave, dice que nada le ha dolido tanto como el desprecio absolutamente normalizado a mi físico. Si te duele tanto, Ángela Rodríguez Pan, es porque el problema es tuyo, el problema es tuyo. O sea, si te duele más que alguien se meta con tu peso a que te escupan en la cara, háztelo mirar, háztelo mirar, porque lo segundo constituye una agresión en toda regla. Que alguien te diga que estás gorda es una descripción de tu cuerpo. Obviamente, dependiendo en el contexto en el que te lo digan, puede ser un insulto. Y yo estoy en contra de todos los insultos. Pero antes de empezar a leer el artículo, me gustaría trasladar una pregunta a Ángela Rodríguez Pan. ¿Por qué le llamaste puta coja a tu compañera de partido? ¿Por qué le llamaste puta coja? No te estoy pidiendo que le pidas perdón, que te retractes. La pregunta es ¿por qué le llamaste puta coja? ¿Por qué lo hiciste? ¿Era violencia política? Yo creo que no. Yo no creo que se trate de violencia política. Pero vamos a leer el artículo y luego entro en materia. Dice así. Me pidieron que escribiera un artículo sobre el machismo cotidiano que he sufrido como secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género del gobierno de España. Lo cierto es que he tardado mucho en escribirlo porque sabía el dolor que me iba a provocar hacerlo. No me considero una víctima, ni creo que muchas mujeres que estén ahora en situaciones similares se consideren víctimas tampoco. No sé tampoco cuánta de esta fuerza tiene que ver con que sabemos bien que cualquier muestra de debilidad se usa para golpearnos más. Pero lo cierto es que estamos fuertes y a la vez lo cierto es que duele muchísimo y probablemente lo que más duele es el silencio. Por ello finalmente y tras mucho pensarlo este artículo no es otra reflexión teórica sino más bien un bestiario de reflexiones sobre las violencias que las mujeres que ocupamos posiciones como la que yo ocupo normalizamos en nuestro día a día. Y es un artículo que escribo como secretaria pero sobre todo como PAM porque hace poco fue el día de la salud mental no quiero ni puedo permitirme a mí misma tratar este asunto como un debate más. Un inciso creo que voy a ir comentando el artículo a medida que lo voy leyendo. Dice que esta es un tipo de violencia que reciben las mujeres que ocupan posiciones como las que ella ocupa y que la normalizan día a día. No Ángela Rodríguez PAM. Hay mujeres que no son políticas y que reciben el mismo insulto que tú recibes o la misma calificación de gordas o cojas como tú llamas a tu compañera de partido a otras les llaman feas. También a los hombres pero vamos a centrarnos en las mujeres porque como esto va de feminismo pues hablemos de mujeres. Cuando a una mujer la llaman gorda y no buscan ofender. No porque esté ocupando una posición de poder porque buscan ofender. Empiezo por el principio. Ya ni yo misma me llamo otra cosa que no sea PAM. Tú misma te dices a ti misma PAM. La gente te llama PAM porque tú dices que te llamas PAM coloquialmente. Y PAM se ha convertido en una onomatopeya. En una clave entre los miembros de la machosfera. Un palabra que se han inventado que les autoriza a tratarme como a un trozo de PAM. Una cosa que no llega a ser humana. Que puede ser despreciada en cualquier forma y frecuencia y que por muy graves que estos desprecios sean sólo formarán parte del ruido que nosotras mismas hemos creado y que justifica toda violencia que podamos recibir. Se está pervirtiendo la palabra violencia. Lo que tú recibes como mucho pueden ser calificados de insultos. Violencia es lo que no habéis condenado desde el Ministerio de Igualdad, desde tu partido político a lo que ha ocurrido en Israel después de los ataques terroristas de jamás. Y sí, claro, hablo en plural. Porque nada de lo que a mí se me diga o haga es comparable a lo que han hecho a Irene Montero y a otras mujeres antes. Y sí, también porque ni siquiera lo que hacen a ellas y a otras tantas mujeres en el mundo que defiende los derechos de todas es por lo que somos. Si no, por lo que hacemos. No, Ángela Rodríguez PAM. No te insultan por lo que haces. Te insultan por lo que haces y por lo que eres y por las capacidades que tienes limitadas para ejercer el puesto que ejerces y cobrar lo que cobras para dedicarte a escribir articulitos de este tipo o hacer, vamos, eslóganes como decir que dos veces pueden ser considerados una agresión. Porque cada vez que abres la boca, querida mía, sube el pan, sube el pan. No dices nada que aporte nada bueno salvo división. Y cuando dices que esto no se les ha hecho a los hombres, mientes, que se les hace, parece ser que a las mujeres. ¿A cuántos políticos se les ha insultado por su físico? ¿A muchos? ¿A todos? ¿A casi todos? Mientras escribo en el ordenador de mi despacho de la calle Alcalá 37 se escuchan gritos de fondo. Hay desde hace días un hombre que nos increpa porque estamos destrozando el Estado. Normal. Pienso qué sucedería si este mismo señor estuviera gritando bajo el balcón de otro alto cargo del gobierno. Oye, yo recuerdo a mi compañero infoblogger y a los meconios gritando debajo del despacho de Marlaska. Y eso está grabado y está publicado en redes sociales. ¿Qué pasó? No pasó nada. La gente tiene derecho a expresarse. No será para tanto, mujer, me digo, como me dijeron también mientras ponía una denuncia en comisaría por las amenazas de muerte que estaba recibiendo. Y porque ciertamente he llegado a creer que no es para tanto. Todo el rato pasan cosas mucho más graves que lo que a nosotras nos sucede. Pero tampoco creo que sea lo normal ni que debamos normalizarlo con silencio. Así que me pregunto ¿qué es lo normal cuando eres un cargo público? ¿Hay un precio a pagar? ¿Hay una violencia normal? Lo normal cuando eres un cargo público es cobrar un salario y realizar funciones que correspondan a ese salario que percibes. Lo normal no es soltar a cientos de agresores a la calle y reírse en un chiste en un podcast con tus chupipandi de amigas. Eso no es lo normal. Recibes críticas y obviamente entre esas críticas se cuelan muchísimos insultos. Insultos que recibes tú, que recibe Ayuso, que recibe el presidente del gobierno, que recibe Abascal, que recibimos todo. Lo que pasa es que tú lo personalizas y como tienes un problema que es que no te aceptas, no te aceptas, no aceptas tu cuerpo, lo que haces es activismo y decir que sólo te insultan a ti por ser mujer y porque es violencia política. Te insultan a ti e insultan a todo el mundo y aquellos que tenemos proyección pública también nos insultan. Pero como no tenemos el trauma que tienes tú, nos salimos aquí a victimizarnos y decir ¿por qué nos insultan? Porque soy mujer. No, nos insultan porque estamos de cara a la galería expresando nuestras opiniones que a veces son controvertidas y buscan aquello en lo que pueda ser débil o que sea una diferencia para llamar la atención sobre esa diferencia. Está bien, no, está fatal, pero lo hacen todos los seres humanos. Y te vuelvo a trasladar la pregunta ¿por qué le llamaste puta coja a esa compañera? Porque tenía una diferencia. Está bien lo que hiciste, está fatal, pero hay cojofobia. No, no hay cojofobia. Te metiste con un defecto que tiene esa persona, con una discapacidad que tiene esa persona. Y a mí esto no me parece bien, no me parece bien, pero no me parece bien que se haga activismo contra la gordofobia. A mí me parecería bien que se hiciera activismo contra las faltas de respeto en general. Pero parece ser que sólo hay gordofobia y sólo hacia las mujeres. También hay rechazo a los cuerpos gordos de los hombres, francamente. Seguimos. Abro Twitter. Twitter como ejemplo. Vamos, que a mí en Twitter me llaman de todo. Se meten hasta con mi hijo. Justo estas semanas se han cumplido dos años de mi nombramiento como secretaria de Estado. Ese mismo día me quité las notificaciones de todas las redes sociales. Así que abro Twitter, repaso las últimas noticias. Yo no tengo las notificaciones de las redes sociales y recibo muchos insultos también. Leo ya sin sorpresa como a cada persona de izquierdas de este país que ha querido contextualizar sobre el conflicto palestino-israelí le han llovido una cantidad desmesurada de insultos. Pero vamos a ver. Normal, es que estás dando la razón al final. ¿Por qué reciben insultos? Reciben insultos de gente que normalmente esos insultos, no hablo de críticas, los insultos vienen de perfiles que no tienen nombre y apellidos. Suelen ser perfiles de gente que se oculta en el anonimato para decir aquello que no se atreve a decir a la cara. Me pasa a mí, te pasa a ti, les pasa a los políticos en general. Pero es que no es que contextualizarais el conflicto árabe-israelí, es que justo después del ataque de Hamas a Israel salisteis a apoyar a Palestina. No hubo ni siquiera una mínima condena a lo que lo que ha ocurrido. Ese es el problema. Es que después de un atentado lo normal es decir lo siento por las víctimas. Contextualizar quizás un tiempo después. Pero en ese mismo momento no dijisteis lo sentimos mucho por las víctimas mujeres también de Israel. No lo dijisteis. Por eso os llovieron críticas e insultos. En esa misma línea me dicen. Es de cerdos horripilarse por unos muertos y disimular ante otros. Por supuesto. Es de ser un hipócrita. De ser un sinvergüenza. Hasta ahí la media nacional. Pero nunca se queda solo ahí. Sigo. Cualquiera de las publicaciones que hago tienen siempre una respuesta más o menos estructurada del siguiente modo. Si fueran solo 10 comentarios recibiría uno de apoyo, uno sobre alguna de las críticas habituales al Ministerio de Igualdad. Lo dice como con rintintín. Exceso de gasto y personal. Contador de sentencias de rebajas de penas por la mala aplicación. Por la mala aplicación de algunos tribunales de la ley de libertad sexual transfobia. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pocos insultos me parecen. Y otros 8 tendrían que ver con mi físico. Los miles de comentarios semanales sobre mi físico me parecen un asunto relevante. Debajo de los cuestionamientos a mi salario y a mi posición sobre el asunto que corresponda a recibo. Vete a un gimnasio tarada. Menuda barbacoa. ¿Cómo te vas a poner? Unos churros y se te pasa. Haz una huelga de hambre. Vete a parar las balas que tienes con qué. Trabaja primero con el alto a la comida. A ti lo único que te duele es el estómago de hambre. Nadie te tocaría ni con un palo. Gorda, gorda, gorda. Das asco, gorda, asco. Mi psicólogo, mi madre, mis amigas, mi novia, el equipo con el que trabajo me dicen que no lo lea. Y casi nunca lo hago pero por desgracia traspasa lo que ahí sucede. Porque tienes un problema. Yo no sé si tienes un problema con la comida. Un trastorno de alimentario. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea de si lo tiene. Hay muchas personas que tienen sobrepeso que tienen ese trastorno. Otras tantas que no lo tienen. A mí me da igual que una persona esté gorda. Me da igual. Ahora, si la definición del término gordofobia es que tengo miedo yo a estar gorda o que no me gustaría estar gorda pues entonces me tendré que definir como gordófoba. Yo no quiero estar gorda. Primero por mi salud. Segundo por mi aspecto porque a mí me gusta estar en un cuerpo delgado y en tercer lugar porque tengo un niño y me encanta y me encantaría poder seguir corriendo detrás de él cuando empiezo a correr y levantarle muchas veces y no cansarme. Pero claro, esta mujer le afecta en demasía que le llame engorda. Cuando algo te afecta en exceso, cuando algo te duele en exceso, probablemente tengas ahí una heridita que todavía no has sanado y que tiene que ver con que no te aceptas. Si tú estuvieras bien en tu cuerpo, sintiéndote bien, estando gorda, si te aceptaras ante el espejo, te aseguro que no necesitarías hacer activismo. No harías ni siquiera este artículo porque te daría igual. Anda que no ha habido políticas antes que tú que han tenido sobrepeso, como Almeida, Cristina Almeida y otras tantas. Vamos, es que precisamente los políticos no se caracterizan por brillar por su físico, tampoco por su inteligencia, seamos honestos. La deshumanización que va implícita en el tipo de odio que recibimos en las redes sociales se reproduce mucho de los marcos comunicativos que se construyen sobre nosotras, permeando así en una forma de hacer política y periodismo que normaliza muchas ocasiones la violencia política hacia las feministas. Así se entiende como en la última semana se difundió como como bulo una foto mía con un amigo que ha sido usado como prueba para acusarme de gastar dinero público en prostitución. Se entiende como si hicieron noticias falsas afirmando que yo equiparé darse dos besos a la violencia sexual, bulo que ha sido utilizado para publicar serias columnas de reflexión en uno de los periódicos más leídos de nuestro país. ¿Es que es lo que dijiste? Hablaste del consentimiento y si de dar dos besos está bien o está mal porque no me has pedido permiso para darme esos dos besos. No es que se esté sacando de contexto, es que lo estás diciendo tú o incluso se entiende como se me ha llegado a acusar de negacionista de la ciencia por no creer en la utilidad de los buenos hábitos de salud frente a la apología de la obesidad que supuestamente defiendo. Vale, quiero aquí hacer un inciso porque seguramente hay gente que es activista contra la gordofobia que diga es que se meten con nosotras por existir. No, 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 no. Y me voy a posicionar. Yo no creo que la gente, yo no me meto con nadie, pero la gente que opina sobre el contenido que divulgan las chicas que hacen activismo contra la gordofobia cuestionen a estas mujeres por existir. No, tú estás haciendo de tu modo de vida, de esa causa, un negocio. Eso es lo que se critica. No es que tú estés existiendo por la calle y la gente te vaya a insultar en la calle porque estás gorda o te mire mal. No, no, no. La gente se mete con tu contenido y habrá algunos indeseables que insultan porque tú estás defendiendo un modo de vida que por cierto, yo no sé si se fijarán, pero yo soy muy observadora. Yo empecé a seguir a chicas que seguían el movimiento este del body positive que va muy relacionado con la gordofobia, aunque el body positive debería de ser que se aceptaran todos los cuerpos y todas las personas independientemente del aspecto que tengan, ¿no? Si tienes miopía como yo con tus gafas de culo de vaso, vamos, que se fomentara el respeto entre las personas, pero se ha centrado sobre todo en la gordofobia y yo me he fijado en estas chicas y a medida que el tiempo pasa cada vez están más gordas, pero llegando a un nivel de obesidad que yo creo que eso no tiene que ser bueno para la salud. ¿Me importa la salud de esa persona? No, me importa cero, me da igual. El problema es que estas personas son influencers, lo quieran o no lo quieran y ese contenido lo consumen chicas que pueden tener trastornos de la conducta alimentaria y a las que les estás lanzando un mensaje que ponerse a dieta está mal, que ponerse a dieta está mal y yo veo cada vez a más personas gordas por la calle y ojo me da igual, insisto, me da igual. A mí me preocupan más los niños, el índice de obesidad ha aumentado y los médicos ya no se atreven a hablar, para eso estoy yo, para decir lo que dicen los médicos. Dependiendo del grado de obesidad es malo para tu salud y cuando dicen no mis analíticas van bien, claro cuando eres joven, cuando eres mayor, a ver los problemas de movilidad que tienes, el dolor en las articulaciones, el aguante, la resistencia física, que te tengan que hacer una operación, claro estas cosas pero ellos lo vinculan mucho con la apariencia física, yo he visto chicas gordas que son guapísimas, a mí de hecho Ángela Rodríguez Pam no me parece fea, me parece una tipa normal, lo que pasa es que yo la veo desagradable porque no me gusta lo que hace, pero no me parece una mujer fea como tal, pero es que nadie está hablando de eso, estás mezclando temas para buscar empatizar con personas que tienen un problema y a mí lo que me parece mal de las activistas contra la gordofobia es que critican la cultura de la dieta, la cultura del esfuerzo, claro a mí también me gusta comer a todas horas, créanme no hay placer que me guste más en esta vida que comer y me tengo que coser a veces la boca y hago ejercicio, aunque me cueste por la satisfacción que siento después de haberlo hecho, no me meto con la apariencia física porque hay mujeres gordas que son guapísimas y mujeres delgadas que no son tan guapas, no tiene nada que ver con el aspecto, tiene que ver con lo que tú estás difundiendo en las redes sociales y que muchas veces consumen menores de edad, menores de edad, que dicen bueno pues ese referente dice que hay que quererse con 200 kilos pues yo me voy a querer con 200 kilos y yo diría claro quírete con 200 kilos pero procura mejorar porque 200 kilos quizás tus huesos y tus articulaciones no lo soporten bien o decir hace falta más gordas en el congreso, perdona, la valía de una mujer va en función del peso, no en función de sus capacidades, que sea gorda o no sea gorda debe pasar a un segundo plano, a un segundo plano y cuando dice se meten conmigo porque soy mujer por lo que hago porque soy feminista y esto es violencia política, no, se meten contigo al igual que se meten con un montón de personas también hombres porque hay gente que es una indeseable y que te insulta y se meten con las personas que tenemos una proyección pública, se meten con nuestro físico, se meten con nuestra forma de hablar, se meten con aquella diferencia yo les aseguro que si yo grabara los vídeos con mis gafas de pasta que bueno ahora están más, son digamos más bonitas de las que yo tenía cuando era pequeña la gente se metería conmigo por las gafas de culo de vaso, pero es que me parece hasta infantil el discurso pero claro aquí nadie da puntadas sin hilo, dice que es consciente, lo voy a leer tal cual está escrito, soy consciente de que van a perseguir mis pasos en el futuro, de que no habrá un solo destino de mi carrera o de mi vida que no sea susceptible de ser criticado y señalado, no te creas tan importante, cuando dejes de cobrar de todos los españoles nos importará un pepino a lo que te dediques. El fin de semana pasado otro bulo afirmaba que me había presentado un examen de oposición pública al que ni siquiera acudí, hace unos días un presentador de televisión caído en desgracia ponía mi nombre a una vaca para subir su audiencia. Pues una chorrada, si lo que te diga de mí es que soy una gorda inútil que cobra mucho por hacerlo todo mal y que dice todo el rato cosas estúpidas es que la estrategia para desacreditar el trabajo feminista que hemos hecho estos años funciona. El problema en todo esto es que hay una cosa que si es verdad, soy gorda, hay varias cosas que son verdad en la afirmación que acabas de describir, eres gorda, lo has hecho casi todo mal, cobras muchísimo, yo diría que todo mal y cobras muchísimo para lo que haces. Lo llevo siendo toda mi vida, tengo un cuerpo que no encaja por muchos motivos dentro del canon de belleza de nuestro tiempo y mucho menos aún dentro del canon exigible de manera implícita a todas aquellas mujeres que vayan a ocupar la primera línea política de este país. Ridículo, antes que tú estuvieron otras mujeres y ninguna de ellas se caracterizaba por tener un físico escultural a lo Pamela Anderson o a las modelos de los años 90 que eran excesivamente delgadas. Yo no he conocido ninguna política de hecho que tenga ese pedazo de cuerpo, no. Ser una gorda es mucho más que tener sobrepeso, he pesado más y mucho menos de lo que he pesado ahora y siempre he sido una gorda, porque tú misma te defines como gorda, gorda es una característica más, como yo puedo ser, bajita. Gorda significa que no te cabe la ropa que venden en las tiendas, ya estamos ahí intentando buscar adeptos. Que venden en las tiendas donde todas se compran la ropa, pero significa también que eres otro tipo de mujer, una que no se esfuerza lo suficiente en serlo y que tu simple imagen es la viva muestra de que exige, existe disciplinamiento para quien no dedique todos sus esfuerzos para entrar, esta vez si lo digo, en ese estrechito carril que nos dejan a las mujeres para quienes somos en libertad. Yo soy una mujer que hablo con libertad y las feministas me quieren cortar la coleta constantemente y quiero hablar con libertad. Y mira, yo no voy a criticar a las mujeres gordas cada uno que sea como le dé la gana. ¿Me afecta a mí en mi vida? Nada, nada, cero. Me importa un pimiento. Mientras no sea yo la gorda, me importa un pimiento. Ahora, la imagen dice mucho de una persona. Si tú ves a una mujer como yo hace unos meses con la tabletita de abdominales marcados, habrá alguna que diga qué suerte y otras dirán no, es que se levanta a las seis de la mañana. El año pasado me levantaba a las cuatro menos cuarto de la mañana, perdón, a las cinco menos cuarto de la mañana para ir a entrenar. Entonces, esa tableta de abdominales te podría decir que si una persona disciplinada, que si una persona comprometida con mi cuerpo y con todo lo que le rodea y a lo mejor a otra persona que se levanta a las diez de la mañana y desayuna tostadas con mantequilla, pues a lo mejor no tiene la misma disciplina que tengo yo. Está mal, no está mal, son opciones de vida que cada uno haga lo que le dé la gana. Señores, qué manera de hacer proselitismo. Y encima con personas que pueden tener trastornos de la conducta alimentaria. A ver dónde me he quedado. Me ha dolido tanto, creo que me he saltado algún trozo, pero es que se me está haciendo larguísimo. Me ha dolido tanto que me ha hecho intentar por todos los medios dejar de ser una gorda. Me he puesto más atrás en las fotos. Me he vestido solo de negro. He ido al gimnasio. Uy, por dejar de ser una gorda he ido al gimnasio. Es que deberías ir al gimnasio por salud. He dejado de comer, he vomitado hasta perder la cuenta. He querido irme. Ahí está el problema. Es que esta señora tiene un problema. He querido desaparecer y sobre todo he dedicado muchísimas horas a esto aún sabiendo que era algo imposible de cambiar. No es imposible de cambiar. Llama a un nutricionista. Vete a un psicólogo. Si te hace daño, haz eso. Si no, no hagas nada. Pero no digas a la gente que no se puede cambiar. ¿Cómo que no se puede cambiar? Siempre hay una opción de mejorar. A lo mejor tú nunca vas a ser pues una mujer modelo que tenga una talla 34. Pero siempre se puede mejorar. Es que el mensaje que lanzan me parece horroroso. Es como el... Bueno, que cambia el mundo. Yo no puedo cambiar. ¿Cómo que no puedes cambiar? Si no quieres cambiar es una cosa. Quédate como estás. Pero si quieres cambiar no lances el mensaje de que es imposible adelgazar. Es que me parece terrible. Si ser mujer y hacer políticas de izquierdas ya te colocan el punto de mira. Ahora ya puntualizan lo de izquierdas. Haz porque está bien meterse con las mujeres de derechas. Hacerlo con un cuerpo gordo es una sabía imperdonable que quieren recordarme cada día. Esto es ridículo. Ojalá poder decir ahora esto de se acabó. Pero ni la violencia política, ni la gordofobia, ni un TCA son cosas que se terminen con un artículo o con muchos artículos de hecho. Y ojalá se dejase de ser gorda solo con adelgazar. Lo que sí puedo decir... A ver cuánto queda porque esto se me está haciendo eterna. Bueno, ya queda poquito. Lo que sí puedo decir muy tranquila es que lo que se ha acabado es el silencio. Y esto es una victoria inmensa que nunca habríamos conseguido de no intentarlo colectivamente. No soy ingenua. Soy consciente de que soy una mujer con una posición de poder. Menos mal que lo reconoces. Es por ello que soy consciente también, porque lo he vivido toda mi vida, de que despreciar a las gordas es algo que te pasa incluso si eres secretaria de Estado. Pero porque antes te sucede en el colegio, en tu casa, por la calle, por todas las expresiones más o menos institucionales de una sociedad que con demasiada frecuencia castiga a lo diferente. De diferente nada, querida. Vete un fin de semana a la playa en verano o un fin de semana a un centro comercial a ver cuántas personas delgadas ves, coño. Es que esto es ridículo. Cada vez hay más gordos. O sea, y no lo digo en tono peyorativo. Es que es verdad. Ahora sí que, y por ser así que, y ahora sí, y porque soy secretaria de Estado de Igualdad, quiero y debo decirles a todas las niñas y mujeres que sufren porque creen que su cuerpo no es lo suficientemente válido, que nuestro silencio se tiene que acabar. Que sois válidas y maravillosas. Qué ridículo. Que somos válidas y nos merecemos estar. Que juntas podemos hacer que la sociedad camine en dirección contra la gordofobia. Que gracias a las que ya habéis roto el silencio, que ninguna mujer o niña tendría que sufrir por esto ni que la insulten por tener gafas, ni por estar coja. Que nadie tiene que aguantar esto. Que no existe ningún precio a pagar por estar en política. Que yo seré gorda pero lo suyo se llama violencia política y que hay esperanza siempre y se llama feminismo. Esto es un activismo como otro cualquiera. Yo el mensaje que les quiero lanzar a las mujeres es el siguiente. Acéptate. Siempre. Para cambiar es importante aceptarse en el momento en el que uno está. Yo nunca he sido gorda. He recibido otro tipo de insultos por mi físico, por no ver, por llevar unas gafas de culo de vaso porque tengo nueve dioptrías en el ojo derecho y ocho en el izquierdo. Me insultaron desde que era pequeña. En el instituto también. Me decían eres muy fea. Nunca vas a tener novio. Y claro que he llegado a tener una tarita hasta el punto de darme vergüenza salir a la calle con gafas. Y eso a día de hoy. Todavía no lo he superado. Pero no le echo la culpa al mundo. Me hago cargo de que es mi tarita. Mi tarita. Y no intento buscar adeptos entre otras personas que hayan sufrido lo mismo. Porque por supuesto los encontraría. El mensaje que yo le lanzaría a la gente ya que han hecho de esta causa política también es acéptate como estás en este momento, quírete como estás en este momento pero intenta buscar la mejor versión de ti mismo. Ya sea haciendo deporte, ya sea aceptándote tal y como es, como eres. Si eres gorda y no quieres cambiar, pues acéptate. Si estás a gusto con tu cuerpo y que lo que te digan los demás te entre por una oreja y te salga por la otra. Yendo al psicólogo si no eres capaz, buscando alternativas para mejorar, yendo a un nutricionista, haciendo deporte, por supuesto si es necesario poniéndote a dieta. Claro que sí. Pero claro, hay que aceptarse en el momento en el que uno está. Miren, salvando las distancias. Yo ahora he vuelto a salir a correr. Cuando alguien se puede quedar con el niño, alguien, me refiero a la madrina de mi niño, viene media hora y yo salgo a correr esa media hora. Lógicamente me cuesta horrores porque llevo un año sin correr. Y tengo fatiga porque no es lo mismo correr como cuando pesaba 50 kilos a pesar a lo que pesa ahora que son 61 o 62, dependiendo del día. Me pesa más el cuerpo, estoy menos ágil. Pero lo intento hacer para mejorar, para buscar una mejor versión de mí misma. Pero claro, decir esto, la cultura del esfuerzo cada vez se critica más. Y yo el mensaje que no lanzaría es decirle a la gente la cultura de la dieta está mal, es el patriarcado, es que no sé que cuando luego tú misma no te aceptas en el espejo. Estás mandando un mensaje a la gente que es erróneo. Tú estás predicando una cosa, acéptate, 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 pero luego alguien te llama gorda y lloras y te sientes mal y quieres adelgazar y cambiarías todo lo que tienes por tener una menos talla, una talla menor, porque no te aceptas en el espejo. Y lo importante es aceptarse tal y como uno está, pero luego intentar mejorar. Porque al final todos somos influenciables e influenciamos a otras personas y sobre todo a los jóvenes. Insisto, fíjense en esas personas que divulgan sobre gordofobia. Cada vez están más gordas, cada vez visitan más a psicólogos y están lanzando un mensaje a chicas jóvenes de que no, acéptate tal y como eres. Sí, sí, acéptate tal y como eres, pero procura esforzarte para vivir más y mejor. En fin, que lo voy a dejar aquí porque creo que llevo hablando dos mil años y me tengo que ir. Gracias por verme. Si has llegado hasta el final, si han llegado hasta el final, denle me gusta al vídeo, que yo lo agradezco un montón, y compártanlo y suscríbanse si no lo han hecho. Y ahora sí, me despido. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.